Y apareció en una esquina, nunca había esperado verla, pero apareció de repente, entre tanta y tanta gente, algo me llamó la atención, y noté los latidos de mi corazón, algo extraño me ocurría, algo bello me sucedía, seguía aquella sombra con silo, cuidando cada paso que daba, no quería perder el hilo, aquella extraña situación me asustaba, y llegó el momento en que, sin pensarlo se volvió, ¿Por qué me sigue usted a mí? Y esto me sorprendió, se lo juro, no lo sé, le prometo no hay motivo, pero ahora se lo digo, me ha de pronto enamorado, por eso se lo sigo. Se lo juro, no lo sé, le prometo no hay motivo, pero ahora se lo digo, me ha enamorado usted, por eso nacigo.